El fiscal general Eduardo Montealegre calificó como grave para la democracia el hallazgo de una serie de correos electrónicos en poder de la inteligencia militar que aparentemente fueron interceptados. Montealegre aseguró que el organismo ya está adelantando pesquisas al respecto. Es supremamente grave para la democracia de este país. Yo creo que a partir de la constitución del 91 nosotros constituimos una de las cartas de derechos fundamentales más protectoras de Hispanoamérica, pero es un tema realmente muy delicado y sobre el cual ya está la Fiscalía General de la Nación.